¡Ay, y viva México! Me domina, quiero sentir tus besos Son manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuches tu boca decir Y decir que me quiere mucho Y que ese amor que aún te siente Le nace del corazón ¡Venga! Me nace y me nace de... Me nace y me nace de... Me nace y me nace, me nace Y me nace y me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me cancina Me nace del corazón Y el corazón me domina Y usted es el enamorador Yo quiero decirle mi cosa Que no hace poquito tiempo Sin día no estoy con usted Y quiero que vea un rango Y el agua de amor Y no lo olvidan Tomarla de beso en preso Estoy muriendo de ser Me nace de él Me nace de él Me nace y me nace y me nace de él Me nace y me nace y me nace de él Me nace y me nace y me nace Si usted me enamora, yo quiero decirle bien cosas Que no hace poquito tiempo, si entiendo que estoy con usted Y quiero beber de tus manos y el agua y el agua de amor Y si divina, tomarle de beso a beso, que es todo el tiempo de ser Y quiero sentir sus besos, sus manos que me acarician Quiero comprobar mi querido, no quiero morir de amor Hasta que escuche tu boca decirte si te le quiere mucho Y que se por qué usted siente Le nace y me nace Nunca volverás paloma Triste está el palomar Solito quedó el palomar Ahogándose entre soñidos Pues ya No puede y llora Pobrecito del palomar Cansado está de sufrir Y mirando para el cielo A Dios le pide su muerte Que así no quiere vivir En llorar En llorar En llorar En llorar En llorar Desde que te fuiste Se le fue al palomar Puro llorar Por llorar Por llorar Y por llorar Ya no puede ver Ya no puede ver Ya no puede ver Ni puede volar Ni puede volar Si acerca su muerte Está agonizando De tanto esterar Morirá 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 De usted me he enamorado, yo quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo, sintiendo yo tengo los dedos Y quiero beber tu lanza, el agua y el agua de amor Divina, divina, tomándote beso en beso Estoy muriendo de sed, y quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricien, quiero comprobarle que vivo No quiero morir de amor, hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho, y que es el amor que usted siente Le nace y me nace del corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh